Junto a ti María, con María del Rosario, Iglesia Sinodal y en salida. Este año la Fiesta Diosesana se traslada al Este, el domingo 2 de octubre en el Parque Añesi. A partir de las 12 horas, Adoración y Confesiones. A las 15 horas, Comienzo de la Fiesta. A las 16 horas, Santa Misa. Y para finalizar, Números Artísticos. Este año, en el Este, Arquidiócesis de Mendoza.